El Espíritu Parado, El Espíritu Parado, El Espíritu Parado Yo me siento alegre y contento Porque tengo píldora de amor Lo demás es puro cuento Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios Por esta tempranera que a mí me quita ¡Ay, la píldora! ¡Píldora de amor! ¡Ay, la píldora! ¡Que viene lo mejor! ¡Ay, la píldora! ¡Píldora de amor! ¡Ay, la píldora! ¡Que viene lo mejor! No sabes que anoche hubo un campeón Y esta es la píldora divina Descubierta en el desierto Que paga el que está dormido Y despierta el que está muerto ¿Y qué te pareció el trato de anoche? ¡Qué rico, papi! ¡Ay! El viejito está feliz con la píldora de amor El viejito está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión Ya no necesita jugo de oro Ya no necesita sopa de caracol Ni tampoco reice china ¡Ay, la píldora! 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 Si no lo enamoran, si no lo enamoran Se llaman lo mejor Doctor ¿Puedo echar que esta pintura la contarme desde cierto? Sí señor Ay, te reintiendo la cosa, está dura Está dura Los oscilados al frente Si no lo enamoran, si no lo enamoran